hey amigos de mira cómo hacerlo hoy en nuestro vídeo te enseñaremos cómo entrar al modo ingeniero en tu Samsung comencemos los teléfonos Samsung son de los más vendidos en el mercado millones de personas han invertido su dinero para tener un teléfono como éste por supuesto hay unos que son muchos mejores que el mío no se preocupen pero lo interesante es que los dispositivos Samsung son bastante versátiles y de excelente calidad sin embargo hay personas curiosas que quizás quieran conocer mucho más a fondo su teléfono bien Samsung te permite que puedas conocerlo a profundidad si tienes conocimientos de hardware y de software en la parte de programación y en la parte técnica de informática así que hoy te enseñaremos cómo entrar al modo ingeniero en tu teléfono Samsung que te permitirá el modo ingeniero tranquilo no es tan complicado entrar como su nombre lo indica te permitirá que puedas hacer pruebas con respecto al hardware de tu teléfono como reset verificar si la tarjeta de memoria está conectada entre otras funcionalidades y para entrar es súper sencillo los ingenieros no lo pusieron fácil sencillamente te tienes que ir a la parte de números es decir donde teclean los números para el contacto bajarle asterisco numeral 0011 numeral nuevamente y ocurre la magia entramos al modo ingeniero ok puedes notar que es un servicio distinto al modo desarrollador una vez que estamos aquí podemos ver información de la tarjeta es decir de la tarjeta sim noten que aquí se nos lanza toda una información interesante respecto a en este caso mi tarjeta de memoria perdón a mi tarjeta sim y si retrocedemos y marcamos nuevamente 0011 vamos a poder tener acceso a otro punto más interesante ya se lo voy a mostrar asterisco 0011 numeral fíjense aquí nos indica que no está la tarjeta de memoria insertada si nos vamos aquí podemos entrar a una key input aquí sencillamente vamos a tener que colocar q y 0 y 0 y vamos a poder tener acceso también a otro menú y 0 son las letras necesarias para entrar a otro modo del perfil de ingeniero note que ya cambió y podemos ver el estado de protocolos el debut de la pantalla y una prueba de rf ok ya estas son cosas que realmente se las dejamos a las personas que saben de informática y programación pero entre más vamos tocando más vamos a adentrarnos a este interesante modo bien ahora que ya lo sabes te pedimos que nos apoyes con un like que te suscribas a nuestro canal de youtube y que sigas pegado a nuestra página mira como hacerlo punto com te esperamos esperamos